Música Estamos acá con nuestra mundialista Abigail de levantamiento de pesas Vamos a explicarle lo que es el push yer y el yer Acá en el push yer se trabaja con las piernas y se remata con los brazos El desplazamiento debe ser hacia los lados Y el yer igual se trabaja las piernas y se remata con los brazos pero con tijera Uno de los errores más comunes en el push yer es que el desplazamiento es hacia atrás y la barra la deja adelante Otro de los errores más comunes en el yer es que flexiona y empuja Pero la pierna de atrás queda totalmente extendida La forma correcta de realizar el push yer es empujando y rematando con los brazos desplazando hacia los lados Y la forma correcta de realizar el yer es empujando con las piernas, rematando con los brazos Y la pierna de atrás debe ir flexionada como ven acá Recogemos con el pie de adelante 50% y el pie de atrás 50% ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!